¿Y qué hacen ustedes? Una campaña en Galicia que dice no debería pasar, pero pasa. Vigila tu copa, mujer, cuando salgas por la noche, la Comunidad de Madrid. Quien siembra vientos recoge tempestades. Culpar a las víctimas, responsabilizar a las víctimas de las agresiones que sufren. Ustedes promueven la cultura de la violación que pone en cuestión la credibilidad de las víctimas. Y miren, ustedes votan. ¡Silencio, por favor! ¡Silencio! Señora ministra, esta presidencia considera que la expresión que ha utilizado no es adecuada en términos parlamentarios dirigida a un grupo parlamentario. Les pido, por favor, respeto en las expresiones que se utilizan y contención en el lenguaje. Porque queremos... ¡Silencio, por favor! Debemos querer contribuir a la convivencia dentro de esta Cámara porque queremos contribuir a la convivencia fuera de esta Cámara. Así es que, por favor, les pido, en términos generales, que eviten un lenguaje inadecuado para el Parlamento, para la representación de los españoles. ¡Silencio, por favor! ¡Silencio, por favor! ¡Silencio, por favor! O decirle a una mujer, no debería pasar, pero pasa, en lugar de decirle a un agresor que deje de agredir sexualmente a las mujeres. Muy bien, señora ministra. Pónganle ustedes el nombre... Muchas gracias. Gracias. Gracias.